de lugar amén, que Dios le bendiga hermanos, Dios le guarde, ponga atención, ponga su copa ponga arriba, gloria vamos a recibir lo que Dios nos va a entregar en esta noche con nosotros el pastor Ricardo Pacheco Gloria a Dios, a su nombre, Dios bendiga al pueblo en esta noche, gloria te adoramos Dios, alabados al Señor, anda conmigo mi amada esposa, la pastora Frances Sánchez, aleluya, anda Joan y el hermano Juan ellos son una pareja también del templo misionero alabados al Señor, que bueno es Dios, bendito sea el Señor y que venimos, vamos a traer palabras del Señor en esta noche amén te adoramos, te adoramos, gloria a Dios vamos a ver si me acostumbro a este micrófono, gloria a Dios póngase de esta noche Dios es bueno, aleluya y adoramos, rey de gloria gloria a Dios, poderoso Dios bendito sea el Señor que bueno es el Señor busquemos la Biblia en el libro de los Hechos capítulo 4, gloria al Señor bendito Dios te adoramos, rey hechos capítulo 4, versículo 32 gloria al Señor bendito sea el Señor estamos agradecidos de Luis y Richen, gloria a Dios porque nosotros también hemos visto el trabajo, gloria a Dios con los deambulantes en las calles del Bronx una vez estuvimos por acá de campaña y nos fuimos temprano también a ver el labor que hacía Olivari y Richen y yo veía como ellos preparaban el alimento en su casa gloria a Dios lo preparaban con ese detalle y después ir a la calle a buscar a los deambulantes para entregarle la comida bendito sea el Señor y es es un honor, es un privilegio hermano bregar con ellos no es fácil no todos quieren bregar con eso alabados al Señor pero la iglesia tiene que hacerlo cuantos dicen amén reciban saludos del templo misionero allá en la ciudad de Rochette, New York apenas llevamos un año y tres meses pastoreando no ha sido fácil pero si puedo decir que Dios ha respaldado gloria al Señor y que la iglesia está creciendo hay un crecimiento gloria a Dios en estos últimos dos meses la iglesia gloria al Señor se está como que expandiendo bendito Dios y estamos viendo lo que el Señor nos ha venido hablando de tiempo, de año así que gloria al Señor le damos un aplauso a Lichan y a Luis ¿verdad? gloria a Dios por esta bendición gloria al Señor y por ser espodrente en esta noche quiero ser breve ya que el tiempo avanza y quiero guardar también la garganta bendito Dios ya que mañana predico dos veces alabados al Señor y no quiero quedarme sin vos gloria a Dios hecho capítulo 4 ¿todos lo tienen? amén versículo 32 gloria al Señor en adelante a la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino sino que tenían todas las cosas en común y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ello gloria al Señor vamos por el Padre en el nombre de Jesucristo estamos ante tu presencia Señor amado en esta noche Dios Señor hoy nos ha tocado traer palabras Señor amado yo te pido que tú nos uses para tu gloria oh Espíritu Santo de Dios que tu palabra corra como río que tu palabra penetre lo más profundo de los corazones Dios mío que tu palabra Dios mío levante restaure vivifique santifique que tu palabra Señor amado consuele restaure Padre bendice a este pueblo en esta noche Señor amado bendice a los que están escuchando a través del internet Señor amado bendice a cada uno de mis hermanos a los ministros los pastores los evangelistas Señor gloria al Señor al pueblo en general Dios mío en esta hora te pido una bendición grande en esta noche en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia que ama a Cristo dice puede sentarse gloria a Dios deme 5 minutos gloria a Dios aleluya mire su reloj ahora son las 10 y 20 gloria a Dios aleluya deme 5 minutos pentecostales gloria a Dios trataré de ser lo más breve posible alabado sea el Señor gloria al Señor y quiero predicar bajo el tema que le pasó a la iglesia agárrele la mano a su hermano gloria a Dios y pregúntele que le pasó a la iglesia que le pasó a la iglesia que le pasó a la iglesia ministro que le pasó a la iglesia gloria a Dios alabado sea el Señor que le pasó a la iglesia gloria a Dios cuando hablamos de la iglesia tenemos que entender que estamos hablando número uno del cuerpo de Cristo la iglesia gloria al Señor es la máxima potencia a nivel mundial la iglesia es la que tiene el poder alabados al Señor no es el narcotráfico gloria a Dios no son los presidentes gloria a Dios quien tiene el poder sobre el mundo espiritual se llama la iglesia gloriosa de Jesucristo cuando dicen amén pero yo le pregunto en esta hora que le ha pasado a la iglesia en estos últimos años que le ha pasado a la iglesia o en estos últimos meses gloria a Dios en estos últimos días la iglesia ha tenido una transición la iglesia bendito sea el Señor ha cambiado gloria a Dios será porque el mundo hoy ha impactado la iglesia será porque gloria al Señor el sistema mundial se ha infiltrado de tal manera que la iglesia no ha abierto sus ojos para darse de cuenta que se ha desviado de los propósitos del Dios todopoderoso la Biblia dice claramente y la multitud de los que habían creído gloria a Dios que habían creído cuando hablamos que habían creído estamos hablando de personas totalmente convencidas de algo excesivamente aleluya usted tiene que estar convencido gloria a Dios de que usted no viene a la iglesia mi armadora Dios aleluya a mirarle el muño a la hermana usted tiene que estar convencido que usted no viene a la iglesia a verle la cuanto del largo de la falda lo trajo la hermana hoy usted no viene a la iglesia a desfilar gloria a Dios el mejor traje usted no viene a la iglesia a competir con nadie usted viene a la iglesia ¿sabe por qué? porque usted tiene que estar excesivamente convencido gloria a Dios aleluya que Jesucristo es el rey de reyes y señor de señores y que él quiere una iglesia que milite y que haga el trabajo para la cual él la ha puesto aquí en la tierra ¿qué le pasó a la iglesia? bendito Dios esa multitud que había creído tenía algo en común se parece a la iglesia de hoy tenía gloria a Dios un corazón y un alma eran de un corazón y de un alma bendito sea el señor y ninguno decía ser suyo propio aleluya nada de lo que poseía se parece a la iglesia de hoy aleluya bendito Dios nada gloria a Dios aleluya gloria al señor aleluya de lo que poseía bendito sea el señor decía la iglesia que era de ellos toda aquella multitud que había creído gloria a Dios tenían todas las cosas en común eran de un corazón y de un alma bendito sea el señor o sea era una iglesia que cuando veía la necesidad la cubría cuando veía un ministerio que estaba haciendo el trabajo en vez de pisarlo le levantaba las manos y nos ayudaba para seguir haciendo la obra poderosa que Cristo nos mandó aquí en la tierra una iglesia que no tiene carácter misionero no sirve una iglesia que no tiene carácter evangelístico no sirve oígalo bien iglesia la iglesia gloria a Dios no es las cuatro paredes este es el lugar de reunión donde se supone que se reúnan los santos cuantos dicen amén gloria a Dios la iglesia eres tú soy yo y la iglesia cuando está en la calle tiene que marcar una diferencia no es aquí es afuera alabados a Dios que le pasó a la iglesia miren no tenían nada de ellos por eso me impactó cuando olivari decía este es mala gloria a Dios no se compra ropa a ella por bendecir a otro gloria a Dios habrá gente que tengan ese corazón habrá gente que cuando vean el deambulante digan bendito bendito sea el Señor pero no se puede quedar usted en el bendito usted tiene que accionar gloria a Dios aleluya bendito tiene hambre gloria a Dios pero entonces no lo ayudamos pero si podemos ir gloria a Dios a una tienda gloria a Dios a comprarnos unos zapatos o a comprarnos unos pantalones de 80 pesos oh bendito sea el Señor nos enfrentamos en la iglesia nos diezmamos en la iglesia nos respaldamos los ministerios no ayudamos a nadie alabados a Dios ¿sabes por qué? porque hemos perdido algo y es la sensibilidad a mí me invitaron a predicar y yo vine a predicar y yo te puedo decir algo que lo que Jehová me dé yo lo voy a hablar gloria a Dios yo no vengo aquí a buscar reconocimiento oh gloria a Dios ni que tú me vuelvas a invitar a predicar yo tampoco no vine a buscar ofrendas oh gloria a Dios aleluya yo no necesito púlpitos para predicar alabados a Dios aleluya ¿sabes por qué? porque nosotros hemos sido formados en el campo misionero afuera en la república donde nadie quiere ir hoy en día tú ves que hay muchos ministerios oh yo lo vi en la iglesia sacando demonios pero nadie quiere ir a Haití alabados a Dios hay muchos cristianos gloria a Dios sacando demonios pero nadie quiere ir a Venezuela nadie quiere ir a El Salvador nadie quiere ir a Costa Rica nadie quiere ir a Nicaragua a esa palabra Cuba nadie quiere ir a Cuba todos quieren yo sé ¿será que todos los ministerios de hoy tienen las cosas en común? ¿qué son las cosas que ellos tienen en común? el billullo alábalos el guaniquiqui el dólar gloria a Dios oh bendito sea el Señor nosotros como iglesia tenemos que cubrir la necesidad si hay uno que está desnudo usted lo tiene que cubrir es la iglesia no es el gobierno es la iglesia es la iglesia y si hay un ministerio que está dando de comer dale de comer al ministerio yo le voy a dar un consejo como misionero si usted sabe que hay un ministerio que es tierra fértil siempre en ese ministerio siempre ahí aleluya olvídese gloria a Dios de aquel que predica por la emisora si quiere enviarle una ofrenda bendice primero el de la casa porque ese es el problema que queremos bendecir a los de afuera pero el de la casa lo dejamos solo yo viví eso cuando fui evangelista yo tuve gente a mi lado hipócrita o gloria a Dios que ayudaban a otros pero a Ricardo Pacheco no le ayudaban hasta va a la basada no lo ayudaban ¿sabe por qué? porque están buscando reconocimiento de los hombres alabados a Dios cuando todas las cosas están en común todos pensamos lo mismo eso es que va a predicar suave aleluya mira ninguno decía ser suyo propio nada ninguno esa es la vida de los primeros cristianos ¿qué le ha pasado a la iglesia hoy? ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común era una iglesia que caminaba en el espíritu en la unidad que habla Efesios capítulo 4 no la mogoya alábalos si te atreves en esta hora cuando usted va a Mc Donald oígalo bien y usted pide hamburgues papas y refrescos si usted ve que se le colaron tres nuggets en las papas va a estar algo raro porque tú esperas papas y todas las papas se supone que se parezcan porque tienen que tener todas las cosas en común hoy en día se habla de unidad y es gloria a Dios la mogoya del mundo metiendo el mundo en la iglesia los adoradores que promueven mundanalidad se paran a tocar los instrumentos llenos de mundo alabados a Dios tiene que haber un cambio si tú tienes a Cristo que se te note alabados a Dios ya los esquines suéltalos ya se metió el evangelista en doctrina soy pastor alabados el que venga de visita que venga como venga para el que toque los instrumentos que represente al que él está adorando si usted no representa a Cristo mejor quédese jugando Game Boy y Playstation en la casa alabados a Dios hay que tener todas las cosas en común los líderes tienen que tener todas las cosas en común todo se supone que prediquemos una misma cosa porque la iglesia está como está porque aquel dice que es bueno aquel dice que es malo el otro dice que es bueno y la gente no sabe porque porque leen más Facebook pero no leen Biblia y con gran poder los apóstoles daban testimonio tienen que estar las cosas en común para que haya poder en la iglesia aleluya con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia hermanos cuando yo leía esto yo lo estudiaba yo me impactaba no estamos hablando de que Dios le daba gracia ellos tenían abundante gracia cuando hablamos de abundante es que tiene una gran cantidad cuando hablamos de gracia es el favor inmerecido de Dios hacia los hombres la gracia se reconoce como el poder capacitador de Dios cuando un ministerio tiene gracia tiene capacidad para ministrar cuando un ministerio tiene gracia tiene capacidad para predicar puede ser cago puede tener fremillos alabados a Dios se le puede ir las cosas pero como la unción está sobre el hombre el hombre tiene la capacidad para poder detallar un mensaje para poder predicar un mensaje porque esto no viene de Google esto viene de arriba Dios te puede llamar al pastorado y tú ser un gago pero si la unción está sobre ti Dios te va a usar alabí gózate en esta hora Dios te puede llamar aleluya y tal vez en la escuela tú eres el que tenías todas las F no retienes nada leer la Biblia no la entiendes pero como Dios te llamó y tú caminas en integridad la gracia capacitadora del Dios vivente va a estar sobre ti y Él te va a capacitar y Él te va a usar y en medio de tu debilidad verás la unción el respaldo y el poder del Espíritu Santo ¿sabes por qué? porque no es la credencial del concilio es la credencial espiritual de los hombres de Dios que son llamados por Dios y no opuestos por los hombres ¿por qué hoy la iglesia está sufriendo disparates doctrinales? ¿por qué la iglesia está sufriendo herejías destructoras? ¿por qué la iglesia está en apostasía en rebelión a la palabra de Dios? porque hoy son los hombres los que colocan hombres alabados a Dios no es el Espíritu Santo el que escoge yo predico y seguiré predicando lo mismo le gusta el diablo o no le gusta a los mondongos alabados a Dios aleluya o los jamón con piña que tenemos hoy en día con nombre del ministerio alabados al Señor yo seguiré predicando que la iglesia tiene que dejar de estar escogiendo a los hombres por votación porque el que escoge se llama Dios porque cuando entramos en el gobierno de los hombres hay errores y el hombre dice yo voy a poner a fulano porque fulano me cae vivo porque fulano gloria a Dios aleluya me invitó a comer hay gente que se venden por un hambúrguer tira tu hermano no te venda por un hambúrguer hay gente que se que venden a Cristo por una espaladilla por una alcapurria dile a tu hermano no te venda por una alcapurria alábalo si te atreves en esta hora aleluya 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 pero cuando Dios lo pone aunque te hagan la guerra aunque te difamen aunque digan lo que digan Dios va a estar contigo ¿sabe por qué? porque la gracia de aquel que te llamó estará sobre ti caminará contigo y la gente van a ver aunque le han tirado piedra ese hombre todavía está de pie ¿cuántos peñones no me han tirado a mí? mentiras una vez me llamó pacheco también seguro yo estaba en Chile chicos me dijeron que te estaba apoyando yo ¿cómo va a ser? aleluya yo dije wow la gente se inventa en una de disparate oh gloria a Dios alabado San Señor oh mi alma adora a Dios las críticas llega al ministerio oh gloria a Dios la gente va a decir te doy tres meses este es lo que tienes una fiebre aleluya a mí me dijeron que yo tenía fiebre de pastor oh gloria a Dios pero lo que la gente que hablan no sabe es que desde los siete años en una campaña de Guille Ávila mi tía Toya le dijo a Papi le dijo ¿sabes qué? Ricardito ser evangelista pero también ser un pastor desde los siete años de Dios aleluya desde pequeño yo venía cargando una palabra aleluya y estaba en el proceso de Dios la escuela fue el proceso de Dios alabados a Dios las iglesias que estuve fueron el proceso de Dios y llega un tiempo que esa palabra explota y tú te das de cuenta que lo que Dios habló se cumplió si Dios te dijo que vas a ser pastor sigue caminando que vas a hacerlo bendito Dios si Dios te dijo que vas a ser un evangelista métete en el molde del Espíritu Santo gloria a Dios y Dios te va a capacitar y Dios te va a vir puertas y Dios aleluya va a hacer grandes cosas gloria a Dios yo no creo en los ministerios que llaman para que se los pongan a predicar yo no creo en eso ¿sabes por qué? porque cuando fui evangelista cometí ese error un par de veces y cuando fui a predicar no veía gloria a Dios la gracia capacitadora de Dios decía Dios mío pero ¿por qué tú me usaste ayer con una bendición grande? ¿sabes por qué? porque el Señor me decía porque yo te abrí la puerta para ayer la de hoy te la abriste tú y como te la abriste tú predica tú alábalo oh gloria a Dios por eso que cuando Dios te envía aleluya Dios te da el palabra Dios te da el mensaje Dios te capacita y ¿sabes qué? y Dios te usa porque Él fue el que abrió la puerta Dios no es loco amén Dios aleluya y Él no te alaba igual hoy los ministerios caen en paracaídas adiós y tú lo ves gracias cielo y tú lo ves gloria a Dios gran campaña noveno aniversario Dios mío pero yo nunca había visto el ministerio cuando tú vas las adoraciones siete agrupaciones la agrupación marcada para restaurar la agrupación gloria a Dios le evitas del diablo alabados a Dios la agrupación aleluya el gran yo soy Dios mío si con solamente un adorador lleno del poder de Dios lo que hace falta en los cultos es palabra de Dios ese es el problema de la iglesia de hoy que canta que canta que canta que canta que canta gallo y no hay palabra de Dios hace falta palabra más que un milagro palabra lo que hace falta en la iglesia es palabra que los pastores tengan actitud de enseñanza que los evangelistas prediquen palabra de Dios no cuentos chinos que hacían los apóstoles mira ellos daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre ellos así que no había entre ellos ningún necesitado que es un necesitado alguien que carece de lo necesario para vivir o tiene cosas con escasez no había entre ellos ningún necesitado esto es como gloria a Dios la fiesta del sorullo yo vengo y organizo algo con olivar y el bar y vamos a hacer algo gloria a Dios mira pacheco yo traje pan chacho yo traje el café el otro pastor yo traje el jamón se está poniendo bueno esto chacho pastor traje unas galletitas alábalo oye yo traje esto se metió Dios aquí ¿sabe por qué? porque cuando trabajamos en unidad gloria a Dios nos disfrutamos las cosas pero cuando hay contiendas cuando hay perdidos aleluya cuando aquel jala para acá cuando el otro jala para acá aleluya la iglesia se desvía del propósito de Dios por eso es que necesitamos la unidad la unidad pero la unidad del espíritu porque Dios no quiere mogollas definete si vas a predicar santidad camina por los de santidad la gente sabe lo que yo predico pero pacheco predica esto pero no sé la gente van a hablar siempre van a juzgar antes 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 del tiempo que se debe juzgar la cosa por eso es que la Biblia dice que no juzguemos gloria a Dios aleluya según las apariencias sino que juzguemos con justo juicio pero un hombre que ande en su juicio cabal tiene que vivir lo que predica olivari me confesó y me dijo chacho pacheco me busco el lío perdona que te coja de ejemplo olivari pero el aniversario es tuyo y le dije pacheco publiqué compartí una publicación tuya que pusiste de la pastora y ese niate ahí se me zafó por si hay una idola atrás de ella aquí vive mi alma que adora jehová me dijo me cancelaron la campaña en New Jersey que yo te dije que fue lo que yo te dije si te acuerdas bienvenido al ministerio del sufrimiento porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina no es predicar la doctrina pastor es sufrirla aleluya que aunque nos duele en el corazón tener que sentar a alguien vamos a sentarlo que aunque nos duele en el corazón aplicarle gloria a Dios la palabra de Dios a alguien hay que hacerlo alabados de Dios nosotros no somos ni panaderos ni podemos tener más amor que Dios alabados a Dios yo cuando comencé la iglesia comenzaron a llegar mis familias en el aniversario se llenó y yo dije wow que bendición más de 25 personas yo creo que había en la inauguración y empezaron a quedarse cuando empezaron a recibir alimento y empezaron a hacer así pero dentro de los que se fueron hay un grupito que todavía está alabados y son los que me dicen pastor siga con esa palabra aleluya pastor yo he aprendido con usted siga aleluya mi alma yo he aprendido que en el templo misionero van a llegar y te lo voy a probar por la Biblia ya mismo para que te goces los que Dios añada no se trata de mí la Biblia dice que Pablo plantó óyelo bien para los que plantan Pablo plantó Apolo regó pero el crecimiento quien lo dio Pablo Apolo lo dio Dios tú plantas otro siena pero quien crece la obra es el Espíritu Santo dale un aplauso a Cristo que esto está bueno mira porque todos los que poseían heredades se parece a los hermanos de hoy Olivar y tú me vas a llamar si hay un hermano que te diga vendí el terreno que tenía en Guarica en Puerto Rico y te lo voy a poner para el ministerio cuando eso suceda yo digo esto es iglesia es muy fácil porque tú no sabes alábalo cuántos carros no hay regalados las bocinas del templo me las regalaron aquí en Brooklyn alábalo mis ropas me las regalan te voy a decir algo para que te goces el templo grande que tengo no pago ni un centavo pero sabes que cuando Dios me dijo la Explorer un Explorer bien bonita que yo tenía en el 2000 hace años de eso en Carolina vine un pastor a predicar hermano oren por mi para que Dios me supla y ahí mismo el Espíritu Santo me dijo dale el Explorer Dios nos prueba Santo pónmele segura la puerta ahí Cristian no se vaya a nadie párate con un bata que se vaya a dar un batazo en el nombre de Jesús alabio gózate que está o mi alma de la Dios gózate que Dios está hablando dilato hermano dale un codazo Dios está hablando cuando yo le dije diría el varón besó a la mierda si vamos para cataño nos llevo para allá donde tienes a mí a Cristian me dijeron que tú estés esa también bienvenido que yo también estoy igual yo duermo con una máquina oh gloria a Dios aleluya el diablo me ha querido matar pero todavía aunque predique por seña pero vamos a seguir predicando porque para eso Dios me llamó aleluya aunque sea muerto en la tumba pero los mensajes seguirán retumbando en los oídos de los perversos de los paganos de los idólatras alabado Dios y de los cristianos mondongo lo llevo para cataño y me acuerdo que la guoba no tenía la sobrina y yo dije señor también tengo que echarle gasolina echarle 20 pesos porque él estaba pelado no llevo el puesto le echo la gasolina se llevó la guoba no fue la única yo tenía una tres potes esa que sonrín de gasolina y las regalamos el hombre a la semana y media se apartó bendito Dios Dios prueba el corazón a ver si tú amas la riqueza o tú amas a Dios o tú eres pucha y pluma dile a tu hermano no seas pucha y pluma no Dios si Dios me toca a mí eres embustero o estas veces Dios te ha tocado y te ha hecho el loco y la loca por eso es que Dios no puede bendecir a los macetas ni a los tacaños dile a tu hermano Dios no trabaja con tacaños pero yo no soy así yo no predico así pero parece que a ustedes les gusta ese mover gloria a Dios pues les estoy predicando a su estilo alábelo y gózate en esta hora cuantos dicen amén Dios me habla después de Rochester yo tengo un milenio estaba para ese tiempo predicando en Maranata y yo estoy un día aquel carrito me gustaba sabe milenio te acuerdas cacho y yo le estaba quemando la lata ahí en el carro en Puerto Rico y Francia y Francia me monitoreaba cuando yo iba a lavar el carro salía para afuera a lavados y me ayudaba lo lavaba también y yo quemando la lata quemando la lata y de momento empiezo a llorar ay 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 señor me dijo dale el carro a fulano no voy a mencionarlo porque una persona conocida dale el carro a fulano ya está bien me lo acerco ahí yo Francia ¿sabes qué pasó? me está ativillando el carro el señor me está diciendo que le diera el carro a fulano ella se lavó los ojos también y yo puedo entender lo que Cristo estaba diciendo somos una sola carne alaba y gózate en esta hora si Dios te habla a ti varón Dios le va a hacer sentir a tu ayuda idónea alaba y con los varones esto no es una conferencia matrimonial hay hombres que venden las cosas venden los carros y no cuentan con la esposa óyelo bien y por eso es que a veces te salen las cosas mal escúchala 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 gloria a Dios regalo el carro mi familia dijo tú estás loco mi hermana me dijo chico tú vas para los chistes eso es frío tú tienes que ir con con cuatro mil pesos yo llegué a esta ciudad con dos mil novecientos dólares sin tener casa óigalo bien bendito sea el señor aleluya y me quedo en un desin dos noches y ahí se fueron casi ochenta gloria a Dios y ya está empezando a bajar las cuotas gloria a Dios aleluya el domingo prediqué gloria al señor en dos iglesias bendito sea el señor y en la semana me acuerdo como ahora voy a ver un carro que fue el hermano Juan que está ahí gloria a Dios él lo probó y me dijo pacheco el carro está bueno el tipo estaba pidiendo como mil seis o mil ocho dos mil o ciento yo dije Dios mío yo no puedo darle eso yo no puedo darle eso y yo atracó a un papá Juan probando el carro bendito Dios y yo ablandando el tipo mira yo vengo a esta ciudad levanta la obra ¿me entiendes? yo estoy con fulano y fulano trabajando allá para aquí para allá ¿qué si esto? y yo en mi mente señor mil señor por favor mil gloria a Dios y el tipo dacheco ¿qué es lo que pasa? ¿qué si esto? y yo mira yo en una le dije mano brega conmigo se quedó callado y me dice mira lo más que yo puedo hacer por ti dacheco di un bajón dame mil pesos por el trato hecho alaba y gózate en esta hora el manda tres mil ¿sabes qué? todavía lo tengo y voy para tres años hace tenía un poquito de moho atrás oiga bien para que usted vea lo que hace Dios cuando tú le crees a Dios aleluya cuando tú caminas por fe y no por vista alábalo no es cuestión gloria a Dios de tú creer por lo que tú ves o por lo que tú tienes es cuestión de tú creer gloria a Dios por lo que Dios te dijo ah presta atención alabados a Dios el carro estaba cogiendo moho bien feo y llevo un evangelista de Massachusetts predicaron paqueteo se pagaron en el hotel no me cogieron la ofrenda Dios es bueno se consiguen evangelistas así pastor yo me lo llevo así a Rocheter empezando la obra ahí en el Bainman yo no tenía para darle una buena bendición contigo en eso aparecieron 300 pesos yo los saco de la cuenta de la cooperativa y se los pongo en la mano y que me rechazaron la ofrenda se llevaron el carro para Massachusetts me le cambiaron los focos le pusieron spoiler le arreglaron gloria a Dios el moho y sabe cuánto me cobraron 0 centavos gloria a Dios eso lo hace Dios oh mi alma adora a Dios cuando tú eres un ministerio yo no sé por qué estoy hablando aquí hoy pero estamos hablando de que aquí hay un ministerio que da comida a los diambulantes tú quieres que el aceite se multiplique alabalo si te atreves ve donde caso de Olivali aquí tengo un par de galoncitos de aceite tú quieres que las habichuelas se te multiplique a mujer en vez de gloria a Dios de botarlas en el safacón alabados a Dios llévalo un par de potes goya olivares alabados a Dios aleluya y yo te aseguro a ti que va a haber una bendición terrenal en tu casa eso no tiene que ver con salvación eso es una bendición terrenal porque usted puede vender todo lo que usted tenga y si usted es un adulto se lo lleva el diablo pero puede recibir bendición económica alabalo por eso que los que predican la teología de la prosperidad muchos de ellos son prósperos muchos de ellos tienen buenos carros ¿por qué? porque ellos saben dar ofrendas que duelen aleluya lo que pasa es que hoy en día la gente en el evangelio pentecostal de hoy la gente le duele ofrendar ellos dicen da una ofrenda que te duele y la gente gloria a Dios aleluya pentecostal le duele ofrendar mire hermano yo comparto un templo que es por eso que no me cobran renta también esa sería la bendición y a veces yo he visto el gasofilazo y cuando yo veo tres pesetas dos pesos y yo wow y yo veo el pastor trabajando para poder pagar la renta y yo digo pastor dime y el pastor no quiere cobrar no yo sentí de parte de Dios ayudarte yo digo wow así se sostiene esta iglesia en la iglesia de nosotros hermano estamos ofrendando la iglesia está creciendo ahí está la hermana Joan la hermana Joan no ha salido todavía ni por un país pero cuántos drones tú le llenas a la gente cuántas cajas hermana de pelo blanco que usted ve y ha llenado con su esposo no es misionera tiene el llamado pero todavía no es activa misionera aleluya bendito Dios no sale el flyer sabes que gloria a Dios pero sabes cuántos drones han salido para República Dominicana alábalos esos son los que están detrás de la cortina oh gloria a Dios pero sabes que ella me testifica que ella va a dilo tú duro ahí para que te escuchen a cuántos sitios tú vas de comida y te regalas la comida parece McDonald's a ver si le regalan un hamburger a ella se lo hacen alábalo como tú lo haces porque yo he aprendido a sembrar gloria a Dios aleluya oye los hermanos no espero un palo de limones si todavía tú no has cogido una semillita de limón y la has tirado en la tierra la has tapado y te lo he echado agua si tú quieres gloria a Dios el comer del fruto monte a sembrar alabados a Dios aleluya este ministerio necesita seguir espantando el bron alabados a Dios dándole comida llevándole palabra de Dios pues depende de ustedes aquí todos tienen que tener una cosa en común si queremos crecimiento alabado Dios tenemos que aprender a sembrar para que el crecimiento pueda ser efectivo dentro de la obra de Dios mire esto poseían heredades y casas y las vendían y traían el precio de lo vendido o sea no es que vendían una casa en 15 mil y traían 50 pesos para la iglesia la ponían completa bendito Dios yo le estoy diciendo que usted tiene que hacerlo eso tiene que nacer de aquí si eres de los que tienes un corazón y un alma como te dije ahorita y la multitud de los que habían creído creído en que en ellos en Jesús en la palabra eran de un corazón y un alma y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía sino que tenían todas las cosas en común mire y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad si fulano le hacía falta esto vamos a darle a fulano esto fulano le hace falta dos mil pesos para un viaje misionero aquí está de lo que yo vendí toma así trabajaba la iglesia de antes ahora entiende por qué el tema que le pasó a la iglesia se parece a la iglesia de hoy que va hoy los ministerios ahora tienen que vender camisas escapurria bacalaíto empanadilla alábalos dentro de la casa de Dios un momentín a grasa en la iglesia tú no puedes adorar a Dios porque aquella está haciendo bacalaíto tú no puedes adorar a Dios porque aquella está haciendo un sopón yo reprendo al diablo eso se supone que no se abre la casa de Dios alabado Dios que cada uno ofrende conforme a lo que Dios lo ha bendecido esa no gustando y yo voy a seguir predicando eso y se están levantando un montón de pastores en contra de este mensaje pero que me prueben a mí los teólogos de Puerto Rico cuando la iglesia primitiva vendía comida dentro del templo gloria a Dios aunque si los cambistas vamos a olvidarnos de los cambistas los cambistas lo que hacían era cambiar la moneda yo no estoy hablando de cambiar moneda yo estoy hablando que Jesús dijo no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado dice la Biblia que él sacó pastor a los que compraban y vendían del templo gloria a Jesús quieren gozarse porque tengo la bendición de Rocheter porque no le permito ni en los atrios a nadie vender nada que yo cojo una hermana vendiendo eibos en la iglesia que yo coja a Tebictocle vendiendo gelbalay en la iglesia si tú quieres vender gelbalay montate un kiosco y págale los tazas a la Yare alabí gózate pero la casa de Dios no es para eso mi casa será llamada casa de oración alabalos y la gente ya ni oran ay 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 evangelistas no vienen a la iglesia ya no oran ahora todos los evangelistas fallan dos fías mucha camisa vendiendo camisas entran por aquí te montan una caja de aquí allá y sacan las camisas gloria a Dios y no se para alguien en el seno verdadero de Dios y le dice mira saca eso de la casa de Dios ay 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 Dios mío Dios es bueno aleluya que le pasó a la iglesia pastor pero Pablo hacía tienda de campaña con sus manos las vendía en la iglesia alabalo si usted quiere vender hágalo fuera en su casa en su marquesina busque ese problema usted allá pero no en la casa de Dios bendito Dios si la iglesia volviera que lindo sería un viernes que después de un culto glorioso lleno del poder del Espíritu Santo la hermana Chencha trajo 10 libras de pan o Bolivar y trajo gloria a Dios un galón de mayonesa y uno de mantequilla para los que no le gusta la mayonesa aquel trajo la Coca-Cola el otro trajo el café y nos reunimos a comer gloria a Dios de gratis gloria a Dios una bendición yo no tengo problema con eso gloria a Dios el problema que yo tengo es cuando se hace de la casa de Dios un mercado un negocio que en vez de estar pendiente a la alabanza y a la adoración se está pendiente a cuánto se va a vender hoy gloria a Dios en el culto pro templo gloria a Dios aleluya dame salirme del tema que veo como que veo dos o tres caras de elefante aleluya con la trompa así gloria a Dios aleluya tenga cuidado esa trompa a veces la vuelta alabado Dios porque si está en la palabra júqueme por la palabra alabado Dios si está en la Biblia practiquemos la Biblia alabado sea Dios si Dios no quiere no quiere de la única forma que Jesús actuó violentamente fue esa nunca Jesús acto violentamente pero si cuando vio el negocio latigó a los cambistas volcó las mesas y dijo que se paró en el templo y no consentían de los que compraban y vendían tan malo es el que vende como el que compra te voy a dar un consejo cuando vea las ventas no las compres alaba y gózate en esta hora no participe de esa mogolla alábalo si te atreves en esta hora cuantos se atreven a adorar a Dios oh yo he padecido por este mensaje pero moriré en las rayas no lo vamos a cambiar que revienta el diablo alabado Dios y que los que sean hombres de Dios escuchen la voz del Espíritu Santo porque aquí ataraya de Jehová está puesto en este estar mire esto entonces José a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación levita natural de Chipre como tenía una heredad la vendió y la trajo y trajo el precio y lo puso a los pies de quien es el método bíblico pastor yo no tengo propiedad pero te pongo un cheque de seguro social pastor yo no pongo un cheque de seguro social pero usted trabaja si todos te amaran si todos ofrendaran si ay si todos tuviéramos todas las cosas en común alábalo no tuviéramos que invalidar la palabra del Señor bendito sea el Señor que bueno es Dios mire esto busque he hecho el capítulo 2 busque lo que estamos ahí yo dije que iba a predicar 5 minutos he hecho el capítulo 2 del 43 47 yo estoy predicando biblia aleluya y sobrevino temor eso es lo que hace falta en la iglesia de hoy temor temor por las cosas santas atalayas que se indignen en la silla cuando se está trayendo mogoya dentro de la iglesia aleluya yo soy el pastor pero yo no puedo pisar a ningún ministerio yo soy el que Dios me puso a gobernar la iglesia pero él es la cabeza y si la cabeza levanta un profeta yo como pastor tengo que escuchar al profeta no asesinarlo aleluya si es que tenemos todas las cosas en común y sobrevino temor a toda persona eso es lo que practicaba que dice que dice el contexto arriba la vida de los primeros cristianos se parece a los cristianos de hoy como hacía Gille se parece que va a ser la vida de los primeros cristianos y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas muchas maravillas y señales habían señales y maravillas la iglesia levantaba muertos alábalo se le acababa el negocio en la funeraria a la gente hecha era por los apóstoles todos los que habían creído vuelvo otra vez a que a los que hay creído los que tienen fe esto se trata de gente que tenga fe alábalo y gózate en esta hora todos los que habían creído estaban que juntos y tenían en común todas las cosas y vuelve lo mismo y vendían sus propiedades y sus bienes esos los bienes los muebles los carros hay gente que tienen tres carros en la casa y lleva uno de esos carros lleva dos años pudriéndose vende esa porquería y regale ese dinero un ministerio con la esperanza de que algún día lo voy a levantar eso es un sentido egoísta materialista validoso se muere la gente y los hijos se matan por la calcacha que papi dejó alaba y gózate en esta hora gloria a Dios antes que te muera véndelo todo bendice a los ministerios oye lo que el Espíritu Santo está hablando y llegó el momento de yo soltar lo que Dios me dijo ahí cuando yo estaba ahí el Ibaris y yo no quiero arruinar el aniversario aquí a nadie pero cuando yo estaba ahí orando gloria a Dios me dio un olorcito a muerte alaba y gózate en esta hora me dio un olorcito a muerte y ahora que bajo eso yo tengo que soltar lo que el Espíritu Santo me está diciendo gloria a Dios hay un montón que han estado sentenciados gloria a Dios y se van a morir unos han muerto otros faltan por morir Dios cuando habla que viene muerte la iglesia tiene que apercibirse gloria a Dios si el profeta habla y la palabra tiene cumplimiento el profeta habló de parte de Dios yo puedo entender que Dios está hablando de alguien arregla tu vida haz lo último que te queda aquí en la tierra bendito Dios vendía sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos a todos según la necesidad de cada uno se parece a la iglesia de hoy y perseverando unánimes no despistar unos pensando gloria a Dios una cosa y otros en otro y perseverando unánimes cada día en el templo se reunían de día si no lo sabía lea la biblia se reunían cada día en el templo y partiendo el pan en donde digan ustedes por favor comían juntos con alegría y con sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el señor oiga bien aquí es que yo vengo a lo que te iba a decir ahorita tú puedes hacer 7000 campañas yo las he hecho en Rochester y producto de esa campaña no tengo a nadie dentro de la iglesia tal vez esas armas que se convirtieron se van para otro pastor pero como Pablo plantó Apolo regó y el crecimiento lo da Dios aquí está lo que te estaba diciendo ahorita óyelo bien y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo quien añadía a la iglesia y el señor añadía Bolivar esto es el señor el pastor es el señor por más fuerza que nosotros queramos tener quien añade a la iglesia es el señor cada día a la iglesia no decía cada noche otra aseguración de lo que estoy hablando cada día a la iglesia los que habían de ser salvos quien añade quien añade quien añade quien añade quien es el que añada a la iglesia quien es el que bendice a la iglesia quien es el que prospera a la iglesia alaba a López creele al señor al cual tú le sirves oh gloria a Dios aleluya olvídate de los pajaritos preñados y creele al Dios que añade a la iglesia que bendice a la iglesia la Biblia dice que Cristo gloria a Dios compara el matrimonio como Cristo en la iglesia dice que Cristo a la iglesia que él hace él hace dos cosas con la iglesia alguien que sepa por aquí ella dice que Cristo a la iglesia la sustenta y la cuida como el marido se supone que sustenta y cuida a la esposa se supone que en la casa quien se preocupe por traer las habichuelas sea el varón Cristo es igual el pastor gloria a Dios el hombre que lidera la iglesia pero el capitán y la cabeza de la iglesia es Cristo y él se ve cargar de cuidarla número uno cuidarla protección protegerla cobertura el abrigo de Dios sustento que sustento que sustento vamos 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 que sustento o sea en pocas palabras lo que yo entiendo en palabras puertorriqueñas de Cataño a la vivosa de esta hora que sustento es que si a ti te hace falta un galón de leche olivar y Dios te lo va a suplir porque la iglesia todavía está preocupada si es lo que debería preocuparse no está preocupado alabando a Dios casi a la iglesia alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo o sea Dios los ponía en gracia a la iglesia la iglesia salía y el bichote de la esquina respetaba a la iglesia la iglesia salía y los borrachones cuando pasaba el hermano de la iglesia apagaba los cigarrillos los escondía hoy en día olivar y la iglesia salen y nos tiran el humo de marihuana en la cara hoy en día estamos predicando afuera gloria a Dios aleluya y empiezan los incórdios gloria a Dios con las motoras hacerme ennaud en medio del culto no respetan a la iglesia ¿por qué no se respeta a la iglesia? porque la iglesia no se ha dado a respetar pastores cayendo en adulterio alabando pedofilia en la iglesia cristiana hello se oye cuando dicen amén aquel pastor se fue con la secretaria el otro abandonó la iglesia y se robó los chavos y se fue para Disney World alabalo ¿qué respeto va a tener el diablo de una iglesia que no respeta a los santos los puros y los sagrados? el domingo con la corbata y en la biblia más grande sí porque es que somos tan a veces somos tan hipócritas que compramos la biblia del tamaño del piano pero después te vieron el lunes te vieron en las calles del bron enseñando las batatas pelúas hinchas esas adiós pero ese no es el minio el que el domingo fue con una corbatita bien cristiano y el pantalón de vestir y con su esposa y el domingo enseñándole las batatas a los pecadores ay 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 tienes que sentir vergüenza ajena ¿verdad que sí? no descubras tu desnudez gloria a Dios que tus batatas te la vea gloria a Dios aleluya mis batatas ¿quién es mis batatas? tu esposa que está en tu casa oh gloria a Dios aleluya esconde las batatas no salgas en casi mi silla por ahí no le enseñes las testillas a nadie si eres cristiano si eres cristiano yo soy autronauta la iglesia ha perdido el brillo la iglesia ha perdido gloria a Dios la pureza la iglesia ha perdido la humildad la iglesia ha perdido la sencillez la iglesia ha perdido la unidad la iglesia ha perdido todo la iglesia ha perdido poder ha perdido terreno oh gloria a Dios aleluya los liberales se siguen subiendo los apotatas siguen creciendo los falsas doctrinas siguen creciendo los musulmanes siguen creciendo los mormones siguen creciendo los católicos siguen creciendo y la iglesia verdadera de Cristo siendo llada siendo pisada porque ha perdido la sal porque ha perdido la pureza porque la iglesia de hoy no impacta el mundo el mundo impacta la iglesia hoy en día la adoración es mundana la predicación es mundana una predicación ilusoria levanta el guerrero que hay en ti tú eres una campeona yo voy a ti despiértate Dios está contigo Dios no está con todo el mundo el aceite no es derramado en todo el mundo la unción no la tiene todo el mundo alabados a Dios no todo el mundo está apto para predicar ni para enseñar oh gloria a Dios la Biblia dice tu maestro que enseñas a otros porque no te enseñas a ti mismo hablando de la hipocresía religiosa o sea vio usted oh que nosotros los hermanos tenemos que tener cuidado porque nosotros los que enseñamos la palabra de Dios oh vamos a tener mayor condenación gloria a Jesús yo creo que si el tren pasa se oye clarito ahora esto no es un mensaje hermano para que usted me venga a dar un sobre y a bendecir esto no es un mensaje para que usted me dé un beso allá afuera y se embarre de sudor esto no es un mensaje para que usted me coja mi información gloria a Dios aleluya el correo electrónico el teléfono mi dirección y me diga que me va a mandar una ofrenda y nunca la envía si esa gente son así yo estaba en campaña falta que me pidan el seguro social y el nombre de mi esposa y no llegan nunca las ofrendas la gente se emociona tenemos una iglesia llena de tecnicismo una iglesia gloria a Dios que se ilusiona las palabras los toques y hay que agarrarlos rápido una vez un pastor en Pensilván y la voy a soltar aquí si me está viendo gloria a Dios que se arregle por embustero cuando yo llegué a Rocheter prediqué en la campaña lloró, lloró, lloró tanto gloria a Dios ¿sabe qué hizo? que al final me dijo varón Dios me dijo que te regalara la guagua pero yo no me la llevé porque no pude llevarme en el momento le dije pastor tranquilo que yo tengo otra campaña cuando baje la rescato cuando bajé al mes y medio a buscarla hablo con él jueves llego el viernes y la esposa me dice él entra en un retiro ahorita ¿pero cómo que en un retiro? si él sabe que yo venía para acá a buscar la guagua se me escondió el sinvergüenza el lunes me llamó después del supuesto retiro y me puso cuarenta mil excusas y yo pude entender este es un embustero se emocionó alabigosa de que está ahora bendito sea el Señor que tú sí seas sí que tú no seas no si tú vas a bendecir al hombre de Dios bendíselo gloria a Dios no lo borras con aceite quemado gloria a Dios algo yo aprendí en la cárcel de tantas cosas negativas la mil setenta y dos me enseñó algo y es que el confinado no tiene nada lo único que tiene el preso y el confinado es la palabra gloria a Dios si yo te decía el viernes cuenta con los chavos y yo el viernes no tenía los chavos estaba en manos del que yo le debía póngase de pie cierro con esto había un hombre principal joven rico y le dijo maestro bueno que cosa yo tengo que hacer para heredar la vida eterna Jesús le dijo oyéndolo en el versículo 22 aún te falta una cosa mira este joven rico tenía posesiones tenía poder impresionado Jesús le dijo yo no he adulterado yo no he asesinado yo no he mentido y bueno ya usted sabe tiró una lista de todas las cosas buenas que había hecho pero Jesús le dijo aún te falta una cosa que Jesús le dijo vende todo lo que tienes y dalo a los pobres tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico ¿sabe por qué? porque las riquezas gloria a Dios hacen que el hombre y la mujer de Dios se despiden del propósito de Dios al ver Jesús que se había entristecido mucho dijo cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza esto no lo digo yo lo dijo Jesús santo estas son palabras irrefutables porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios y los que oyeron esto dijeron oiga bien ¿quién pues podrá ser salvo? siempre hay gente que le gusta sacudir el palo y Jesús le dijo óyelo bien iglesia óyelo bien ministerio mira lo que le dice el grupo le dijo y los que oyeron esto dijeron ¿quién pues podrá ser salvo? es difícil la salvación Jesús le dijo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios que palabra o sea ellos le preguntaron ¿qué podemos hacer para ser salvo? y Jesús no le dijo ahí lo que le dijo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios oh bendito Dios entonces Pedro el problemático dijo he aquí nosotros hemos dejado vuestras posesiones gracias cielo y te hemos seguido y él les dijo de cierto os digo cuando dice de cierto os digo es una palabra afirmatoria que va con peso como decir así dice Jehová de cierto os digo que no hay nadie que haya oiga bien para los que han dejado casa que no haya dejado casa o padre o hermano o mujer o hijo por el reino de Dios o hermano o José o el reino o el reino o el reino o el reino Gracias.